Mira que hacía un año que no jugaba a Fortnite y no quería volver a jugar esa santa mierda Y Grefg culpable, Grefg me ha hecho jugar por la puta skin de los cojones Está tan guapa que me ha hecho jugar Fortnite de nuevo Joder Grefg, como te quiero y te odio a la vez Te quiero por el hosteo que hiciste aquel hosteazo Y por la skin, que es la mejor skin de todo Fortnite, tío Y lo odio por volver a hacerme jugar Fortnite Juega conmigo Fortnite, joder Juega conmigo Fortnite, no eres capaz de ganar una partida en duos conmigo en el equipo Y no te puedo dar ningún premio ni pagarte nada porque no tengo un puro duro Soy más pobre que voy a vivir debajo de un puente dentro de poco Y no es broma, y no es broma, eso no es broma Dentro de poco o de vuelta con mis padres o bajo un puente, no es broma O sea que imagínate Y se hizo de noche Cri, 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 la petición del dúo Cri, cri, a tomar por culo Ni gorra de Dragon Ball ni hostia de esta vez No, por favor No, 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 nada, yo Déjame Déjame Me matan, eh, me matan No he tenido más suerte en mi vida, chaval No he tenido más suerte en mi puta vida La virgen, chaval No he tenido suerte yo ahora ¿Qué va? No he tenido suerte este rato ¿Qué va? Mirad la skin que guapa, tío Yo me tocaba, eh, con ella O sea Hay que reconocer que de momento no ha caído ninguna por la skin, eh Pero que alguna puede caer A ver, no pasa nada Lo tuyo por lo mío, tío No pasa nada Lo tuyo por lo mío No pasa nada, chicos Cuatro kills Lo tuyo por lo mío Y ya está Y se gana la partida Y nos callamos todos la puta boca Gano la partida y quito Fortnite Y os lo digo Si esta partida la gano Me piro, eh Del streaming ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las nueve Si gano esta partida Me piro, eh Tranquilos que no se va a terminar el streaming No le voy a ganar ni de coña Pero mirad la skin, tío Si es que estoy con una mano Porque tengo las dos manos En teclado y ratón Mirad, eh Ratón, teclado, saltando Que si no Diría que me estaría tocando a la vez Coño Que las esferas del dragón Las tengo más duras que esas Que se van a abrir mis esferas Antes que estas Qué guapa está la skin Joder Ok Ok ¡Gracias! ¡No! ¡Muerto! ¡Muerto yo, chicos! ¡Estoy muertísimo! ¡Oh! ¡Vamos! De lo que estoy saliendo ahora, chaval De lo que estoy saliendo ahora Voy a morir en nada, chicos O sea, no os hagáis ilusiones Ante un inútil Ante un inútil No os hagáis ilusiones ¡Guau, qué guapa está la fe! Es que de verdad No, no, esta noche cae Pajilluela, eh Con la skin Esta noche cae Una manuela de esas buenas Está muy guapa, tío Otra gente Otra gente, tío Otra persona Otra persona Seis, eh Estoy a punto de abrir las esferas Las esferas las tengo abiertísimas Las tengo abiertísimas, las esferas Tengo las esferas más abiertas Que mi abuela, chaval ¡Oh, no! ¡Oh, no! Malísimo Malísimo, ese era malísimo, eh Yo no soy eso Eso es mucho peor que lo que estáis viendo, chicos Pero la skin está evolucionada Con ocho muertes, ya Me cago en la madre que me parió Ocho de axe, ya Ostras Ocho muertes Esto no lo he visto yo en Fortnite en mi vida Esto es la skin de Grecia Que me da poder a mí Yo no soy así de bueno Yo no soy así de bueno Ni de coña Madre mía, que inútil soy, eh Me cago en UE... ¡Suscríbete! 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 ¡No, tío! ¿Pero qué me estás contando? ¡Tío! ¿Pero qué puta suerte es esta? ¡Joder! Gracias por ver el video.